Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio. Aquí encontrarás contenido relacionado a la moda, las tendencias y el estilo. ¿Alguna vez te has preguntado qué color de ropa te queda realmente bien? Pues aquí te voy a dar algunos tips para que averigües qué color te va mejor. La regla principal de la armonía es que el color principal de la ropa debe enfatizar, resaltar la apariencia y no eclipsar la belleza natural. Nuestras abuelas decían este color te queda bien. Esto significó que el tono de vestido enfatiza con el éxito el color de la cara, los ojos y el cabello, en armonía con todo el look. ¿Cómo determinar qué color va? De hecho, solo hay una forma de determinar los colores básicos de tu ropa. Probarte y mirarte en el espejo. Dejemos de lado todos los útiles consejos de la revista de moda sobre el tema las rubias son aptas para esto, pero solo para las morenas. Olvídate de eso. Todo lo que se requiere es un gran espejo, buena luz natural y un gran armario con ropa de todos los colores y otros textiles doblados por si acaso. Tome un montón de todo lo que hay en el armario. Deben tener a mano todos los colores del arco iris y todo tipo de tonos de colores primarios, claro y oscuro, brillante y apagado. Eche diferentes tela sobre sus hombros y mires en el espejo. Pues bien, los colores que no te favorecerán son las que te hacen ver opaca y aburrida y no hacen resaltar tu piel, tu rostro ni tu cabello. Pero entre ellos estarán aquellos que resalten con éxito tu piel y le darán brillo y frescor, acentuarán el color de tu cabello o de tus ojos. Opta por estos colores y saca tus propias conclusiones.